Hola, 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 ¿qué tal? Cardio Mingo de YouTube Y para hoy, para hoy te traigo una rutina maravillosa Una rutina llena de energía como siempre De cardio para reducir cintura Cardio para eliminar rollitos Cardio para perder peso Para ti que estás en tu casa y no puedes ir al gimnasio No pasa absolutamente nada Esta rutina es para ti Y si no te has suscrito Recuerda que puedes suscribirte totalmente gratis Y ya empezamos, ya empezamos Dale, súbele la música, señor productor Eso es, va Márchalo adelante y atrás Muy buena, ahí estamos señores, vamos Muy buena Adelante y atrás Eso es Márchalo ahí Cuatro Tres Dos Me quedo, mira Ahí estamos De lado a lado, ya lo tengo Muy buena Muy buena Muy buena Pantelo Eso es Calentando estamos Suavecito, mira Cuatro Tres Dos Uno Lo teniendo atrás Fácilito Fácilito Eso es Mira que fácil Ahí moviendo los brazos y las piernas Lo tenemos ya ganadísimo Ganadísimo lo tenemos Vamos Apriétalo Muy bien Cuatro Tres Dos Al frente, mira Ahí Eso es Moviendo las piernas Más nada Mira que ya nos fuimos Cuatro Tres Dos Al frente, mira Va Va Eso es Ahí estamos Más nada Acá de caso estamos preparando los motores Porque hoy vamos con todo Hoy no se piste nadie Hoy nos fuimos Más serio Eso es Va Más nada Última de cuatro Comigo Cuatro Tres Dos Al frente, mira Hacia afuera Va Va Eso es Muy buena Preparate Muy bien Otra más Cuatro Tres Dos Me quedo marchando Mira Ahí estamos Vamos Respira Dos Cuatro Tres Dos Uno Continuo Mira Ahí Ahí Eso es Dos Tres 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 Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Eso es. Siltenlo fuerte. Vamos, va. eso es todo. Bien profundo. Más nada. uno, tres, dos, aquel h crudo, vamos. vamos anguiores, vamos. Amigos. Gracias. 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 Vamos muy bien. Vamos de maravilla. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a respirar un poquito. Eso, ves. Y otra. Ahí, de maravilla. Y nos vamos con una partecita de tonificación antes de tomar agua. Así que ven conmigo. Marcha. Cuatro. Seis. Dos. Uno. Aquí estás. Míralo. Cortito. Vamos. Eso es. Vamos. Síguelo bien. Síguelo. Eso. Vamos. Abdominales de pie. Aquí estamos. Para ti. Si no puedes hacer abdominales en el cielo. Vamos. Aquí están los abdominales. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo allá. Mira. Bien profundo. Vamos. Ahí. Que trabajes. Eso es. Ahí. Ahí. Vamos. Quédate. Quédate. Me voy otra vez. Y... Sigo. Vamos. Vamos. Eso. Deja de crecer esa grasita. Ya lo fuimos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Para allá me fui. Bien profundo. Ahí. Quédate. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Déjalo ahí. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vete un segundo. Quédate aquí arriba. Bien profundo. Vamos. Síguelo. Vamos. Que si podemos. Hay tiempo. Hay tiempo. Todavía vamos. Va. Cuatro. Tres. Dos. Rótalo. Con todo. Fuerte. Y ahora conmigo. Cuatro. Tres. Dos. A un lado. Y ya. Quédate. Trabájalo. Sí. Eso es. Con actitud. Con fuerza. Vos nos permite darle. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Frúzalo. Frúzalo. Dale. Ya se viene. Último. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sí. Ahora. Treinta segundos. Tomamos agua. No. 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 Veneer. No. 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 O mascotas. Mike. Vamos. Lo. José Bol heat temporalmente. Ok, 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 y seguimos, mira como estamos, activo, tenemos que terminar, 20 maravillosos minutos y ahora 6, 7 minutos para complementar, complementar el entrenamiento, así que marchalo, suban a la musica y al productor, vamos, ahí, sigue, vamos marcha, ahí está, síguelo, vamos, 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 señales, vamos, respíralo, muy bien, la roca, última, ahí está, de lado a lado, ya lo tienes, nos vamos con uno y uno, porque ya te lo sabes, 4, 3, 2, 1, rota la roca, ahí, rótame la cintura, ahí, que trabaje, que trabaje, muy bien, muy buena, ya lo tienes, 4, 4, eso es, muy bien, mantén, rótame esa cinturita, sigue, sigue que puedes, 4, 3, 2, toco tobillo, vamos, con fuerza y energía, dale, dale, vamos llegando señores, a subir este cambio, vamos con otra, prepárate, muy bien, dale, 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 muy bien, mira conmigo, 4, 3, 2, un solo lado, mira, eso, eso, eso es, más nada, síguelo, trabaja el punto de media, vamos, que sí, ahí lo tienes, más nada, 4, 4, 3, 2, 1, rota, 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 5, 2, 1, rota, 4, 3, 1, rota, 4, 3, 2, 1, rota, 4, 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 1, rota, 4, 2, 1, rota, 4, 1, rota, 4, 1, rota, 2, 1, rota, 1, rota, 4, 2, 1, rota, 4, 2, Eso es Más nada, lo tenemos Y ahora se vienen las inclinaciones Así que prepárate Dale, conmigo Cuatro, tres, dos Un solo lado conmigo Ese solo lado Vamos, vamos Eso es, trabaja en la cinturita Vamos Más nada Ya lo tenemos Más nada Más nada Cuatro, tres, dos Cámbialo Muy bien Sigue Ahí es, ahí es, ahí es Vamos, vamos, vamos Muy bien Dame otro que puede ir Cuatro, tres Tres, dos Uno, mira Dale Pierna, partida Acá nos cubrimos Que se escuche el aplauso fuerte Sigue Eso es Eso es todo Más menos Más nada Ese cambio bueno Cuatro, tres, dos Un solo lado Más nada Síguelo Un solo lado Uno hoy Otro mañana Pero todos llegaremos Así que vamos Vamos que puedes Sigue Calma Maldelo Síguelo Cuatro Tres Dos En otro lado Ahí, ahí, ahí Trabaja esas otras medidas Trabaja esas cinturitas Relúntelas Relúntelas Ahora Nadie se rinde Ahora todo el mundo llega Levanta el que no se ha levantado Porque vamos a llegar a la meta Hoy llegamos señores Sigue Cuatro Tres Dos Encanto Síguelo Vamos Eso es todo Vamos Disfrútatelo Vamos Vamos Sigue Dos fuerzas Eso es Mantendo Vamos Y ahora Cuatro Tres Dos Márchalo Qué bien que estamos Muy bien que estamos Ahora fíjate bien Nos vamos con una pasada larga Concretas De todos los que hicimos Más el calcio Así que vente Márchalo Sigue Cuatro Tres Dos Márchalo Mira Quédate arriba Quédate arriba Vamos Sigue Mira Eso es Dale Cuatro Tres Dos Márchalo Vamos Sigue Muy bien Venga Mira Cuatro Tres Dos Uno Mira Va Eso no sabe Más nada Bien inclinado Bien inclinado Dos vueltas Esto Cuatro Tres Dos Cris Cris Tócalo Ay Los míos Dale Mantelo Hay problema Con el cris Cris Mucho Pero debajo Dale Mantelo Loni Atriba Sigue Cuatro Cuatro Tres Dos Recógelo Vamos Vamos con energía Con fuerza Que vamos llegando Lo estamos logrando Sí señor Sí Síguelo Síguelo Vamos con fuerza Última Cuatro Cuatro Tres Tres Uno Ya que lo sabes Vamos Con fuerza Arriba Cuatro Tres Dos Rótalo Vamos 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 Eso es Torno Otra Cuatro Tres Dos Uno Va Va Vamos Señores Vamos Eso es Conmigo Cuatro Tres Dos Ay Cris Tris Por favor Dale Síguelo Vamos 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 Dale Mantelo Cuatro Tres Dos Uno Bien Bien Dale Mantelo Síguelo Dame dos Más Si podemos Últimas Cuatro Conmigo Tres Dos Uno Me quedo Ya te lo sabes Conmigo Las dos Va 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 Prótalo Prótalo Eso es Sigo Vamos 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 A trabajar Esa 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 Vamos Con ritmo Con fuerza Muy Bien Eso es Vamos Vamos Que puede Cuatro Tres Dos Trota Mira Va El tobillito Con fuerza Dale con todo No hay nada Mantelo Sigo Sigo Y ahora Cuatro Tres Dos Abajo Al otro lado Vamos 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 A ver Eso es Manténlo Vamos Manténlo A ver Cuatro Tres Dos Vamos Al otro lado Dale Que puede Sigo Sigo Repárate Que se viene Con todo Vamos Cuatro Tres Dos Uno Al otro lado Dale con fuerza Que suele Que suele Dale Vamos Señores Vamos Vamos Al otro lado No me rindo No te rindes Yo me rindo Vamos Señores Vamos Eso es Cuatro Tres Dos Uno Manténlo Sigo Ahí 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 Manténlo Ahí Si hoy empezamos Para terminar En el cielo En la cúspide Pero hay que dejarnos todos Toda la energía Aquí en este versículo Así que vamos Preparate Respire un poco Eso es Recuerda Muy bien Cuatro Tres Dos Ahí Sigo Amiga Con todo Aquí Tros Relujo Vamos Dale 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 Cuatro Tres Dos Uno Sigo Dale 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 Marcelo Sigo Con todo Con todo Cuatro Cuatro Tres Dos Tenerlo conmigo Dale Manténlo Bien avalado Eso es Síguelo Vamos Cuatro Tres Dos Y el último Dale Arriba la pierna Vamos Ahí Césalo todo Sí Vamos Se puede Dale Eso es Mira como se escucha esa palma Con todo No te rindes Yo tampoco No te rindes Yo tampoco Vamos Dos Tres Tres Uno Sí Lo hemos logrado señores Lo han logrado Una rutina más De la presente historia De ustedes y nosotros Haciendo ejercicios Llegando a la meta A su meta Haciendo las cosas maravillosas Siento alegre Siento feliz Quiero cantarle Un beso A todas las personas Que han escrito A todas las personas Que están ahí a tope Con nosotros Saludos Recordándose Tomar agua Descansar Actitud De acero Actitud positiva Entrenamiento No rindiéndonos En cualquiera De las facetas Que nos presente La vida Y sin más nada Que decirte Chao Nos vemos en el próximo video ¡Gracias a comer!